Acá ya entré al ingenio azucarero. Es grandísimo. Es grandísimo. Obviamente que es un lugar que está en ruinas, pero es un lugar histórico de la provincia. Estoy entrando. Miren acá voy a mostrar un poco. Wow, es la primera vez que entro. Siempre veía esto por fotos y hoy estar acá es wow. Me siento como es algo muy lindo. Muy bien. Miren acá hay una máquina que dice Kirchner Leipzig. La verdad que no tengo ni idea para qué servirá, pero hay algunas cosas que se utiliza acá, que se utilizaba para extraer el azúcar de la caña. Esto es algo histórico de la provincia. Acá vemos como está avanzando las plantas, la vegetación, como avanza poco a poco. Esto ya es una especie de exploración urbana. Wow, miren esto. Miren lo que es eso, una chimenea gigante. Es grandísima. Ahí se puede ver, ahí se puede ver mejor. Es una chimenea muy alta y tiene la vegetación allá en la punta. Pero completamente de ladrillo artesanal. Y ahora, vamos a ver. ¡Gracias!